. Así volaron nuestros dos minutos. Todo bien. Hoy nos tocó perder el lingote otra vez. Llevamos tres juegos consecutivos de lingote, que no podamos ganarlo. Todos entramos así. Bestia. Entró así. Entré en caballo. Entré en caballo. Me regresé en caballo para la grada. Me regresé. Entró en atrás y me lo está chillando. Me levantaron. Así salí. Sé que hay que estar muy pendiente de absolutamente todo antes de festejar, porque siempre les he dicho, es muy horrible. Cuando tú festejas antes y luego llegan y te ganan. Eso es lo peor. Pero bueno. La pelota era bien escurrida. ¿Y en una de esas? Sí, así. Exacto. ¿Y en una de esas? No, lo peor es que en una de esas. Cuando a Vivito le quedaban, tú ya habías tirado, creo que tres y ya estás tirando bien. Me estaba fallando. O sea, como que iban ahí. Le pegó a dos. Y ninguna se cayó. O sea, la estafeta le pegó así, pa, a las dos. Y nada más vibraron y se regresaron. Las dos. Veo a mi equipo muy fuerte, pero no sé por qué cada vez que vamos a poner ese lingote. A lo mejor porque lo deseamos tanto, hacemos las cosas mal. O lo deseamos tanto, nos ponemos nerviosos y no ejecutamos como lo debemos de hacer. No sé qué está pasando, porque ganamos todo y siempre ese lingote se nos escapa de las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, güey. Me duele, me duele. Estoy tratando de no... ¿Qué pasa? Todavía siento que está así. Ay, el pobre Tarzán, se pegó un golpe impresionante, nos asustó. Cuando... Siempre que escuchamos el silbato, cuando están en competencias, te da una cosa aquí en el corazón impresionante, porque tú piensas lo peor. El chubillo. El chubillo. Pasa así, güey. Te vi caminando para atrás. Entonces dije, va, todo marido, todo virado. A mí me tocó estar atrás de él y vi cómo se golpeó en su nariz, se quedó estático, luego se levantó, estaba noqueado, se fue para atrás. Gracias a Dios, no pasó a mayores, porque se pudo haber quebrado la nariz o abierto la cabeza. Sí, me quedaba un rato más descansos. Ahí sí. Me enfriaba y... dije, no, tengo que seguirlo ahora y ya veis, ya veis, ya vi.